Lo que viene es el inicio directo, inmediato, planificado y consensuado de la quiebra fraudulenta de la empresa Aerosur Social Anónima que mañana ATT está presentando ante los jueces correspondientes de la ciudad de La Paz. Yo creo que ya ese ciclo se ha concluido porque es una pérdida de tiempo que algunos señores que estaban cooperando con Aerosur a nombre de Aerosur presenten una serie de planes y si los propietarios de la empresa Aerosur no se presentan pues no vemos absolutamente ningún interés de la empresa por recuperar a su empresa. Jamás se presentó un director, jamás se presentó un accionista, mucho peor los gerentes a defender, argumentar y apoyar este plan que parece ser haber sido hecho solamente por los inversionistas. Entonces en las leyes bolivianas si el empresario que está en un proceso de quiebra sostenida no se hace presente, no existe con quien se puede dialogar cualquier plan, no hay viabilidad de hacerlo. Era el tercero, era el tercero. ¡Gracias!